Segunda parte Después de un corto Observe la obra maestra Un niño Mimado Un niño Que fue maltratado Fue Expulsado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ese ojo Refleja el conocimiento de ese dibujo Un dibujo que Te llevará Te llevará Al mundo de fantasía Al mundo de Pinocchio Pinocchio, la leyenda contigo Pinocchio, siempre fue un drogadicto Se llamaba Pinocchio forever Pinocchio forever Pinocchio Siempre tuvo una mente Delictual Y con este tema de Mozart ¿Mozart? Cambios de luz Cambios de fuera ¿Qué significado tiene Fora? ¿Usted es alemán? No Limán Me dijiste no ¿Qué cambio de colores? No, en una sola mirada Cambio de colores Tío Cambio ¿Qué pasa? Cambio de colores ¿Qué pasa? Cambio de colores Hostia Hostia, es que me vale la madre Tenemos colores Rosados Amarillos Tenemos colores Amarillos Forescentes Dorados Amarillos Puta madre Tío, estamos en España Disculpa No jodas Está de puta madre No Del color rosado Amarillo De amarillo A Púrpura De púrpura De campo De la ciudad Ey, estamos acá en Londres Londres, España Buena, po Londres Órale Carre Londres ¿Qué pasa si escribes algo ahí? Si escribes ¿Qué pasa si escribes ahí? Te mato Escribe el autor, por favor El autor Rojo Pero que feo Este sujeto marcará la diferencia Marcará la diferencia Dibujo de miradas Dibujo en el que ¿Qué estáis haciendo? Como Quiero 100 dólares 100 dólares 100 dólares Dame esos 100 dólares Ey Tío 100 dólares 100 dólares Por ese dibujo me pagarás Bueno, ¿qué no más? Aquí tengo el dinero Para pagar todo Para la obra de calidad Mi hígado Este dibujo va con mucho cariño Para todos Para todos los gobernados Estamos en España Disculpa Tío, compórtate España Recuerda que no estás ahora en Italia No, estamos a editar Estamos en Florencia Y hablas como español Va Ya, dale No vas en España No jodete No jodete Se terminó en la música La di